¡Pues qué bonita corbata tiene! Le dije luego, luego que lo conocí. Es igualita la que tienen todos y todas. ¿Ven en él? Pues en él se veía bien bonita. Está chistoso que los bancos hasta las viejas usen corbatas. Luego les preguntas y te dicen Son más caras. Más caras. ¡Más caras mis mamadas! Son corbatas que ni llegan a corbatas. Ay, pero es bien bonito ir a los bancos. Vuelen bien bonito... ¿A vinil? Luego, luego vi a este hombrecito y dije... Con él. Si no me lo cojo, le saco lana. Como ambas. ¿Usted no lo puede dejar de trabajar? Porque yo no sé ustedes, pero yo estoy jodido. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, tan pincha amable. Ni siquiera sabe lo que vengo y ya me está regalando sus pinches banales. Y yo no sé por qué, pero me aprendejé viendo sus zapatos. Qué limpio los tenía. Dije, pues si así tiene los zapatos, va a tener bien limpio hasta la... ¿Quién a hacer te dar una cuenta? A ver, le pregunto. Pues a esta gente le encanta hacerse la lista con sus palarrotas. ¿Abrir? Ah, bueno. Esa palabra sí me la hace. Pues no. Le digo. O sí. O quién sabe. ¿Viene por un préstamo? Me dice. No, no. Y es que uno no se puede poner muy abrico con esta gente. Luego, luego, le está la pincha panadilla. No, ya de que uno los está viendo menos. Te estoy pidiendo dinero, no matrimonio imbécil. Entonces le expliqué. Mira. No es un préstamo. Me explicaron la palabra en mi. ¿Por qué ese préstamo está mal, eh? Esto que vengo a pedir es una inversión. O sea, tengo un negocio. Así como le pide dinero para construir un edificio. ¿Va a construir un edificio? ¡Una reina, pendejo! ¿Ves ese ojo? Pues hace diez años no estaba así. No. Hace diez años me iba bien. Entonces lo que yo necesito es una manita de gato. Eso que se hacen la gente de la tele. Ellos seguro piden dinero para eso. Y así lo han de pedir. Inversión. No préstamo. Y se me queda viendo con su cara de... ¿Y esta qué quiere decir? ¡Ah! Un crédito personal. ¡Sí, sí, cabrón! Un crédito para mi persona. ¡No, pues va a tener que llenar esta forma! ¿Ves cara de que se escribe? ¡Sigan leyendo! ¡Isa galleta! ¡Oh, sí! Sí se escribí? ¡Mi nombre! ¡Esperen! Salome Terán Pieso Ahí está mi puto nombre Ahora da mi dinero ¿Comprovate de ingresos? ¿Usted lo ves? Estas chingaderas no están de pinchador, no Esta tiene esa herramienta de la hueca De la que Sara le dijo No, que necesito unas copias Si son de los pinches bancos Les pagan para no dar dinero Cada de las chingaderas que no aguantan que no metan para comer Esta cabrón A ver, a ver ¿Y qué chingados te meten en este lugar? ¡Billetes cabrón! ¡Billetes eso que yo necesito! No, pues señorita Gracias por lo de señorita ¡Bamiliano! Me tiene que decirle que lo pienso gastar y evaluamos ¿Qué valor, pendejo? ¿Viabilidad? ¿Qué tal de esos pinches Palabras raras? Pues muy viable y todo, chingado Muy viable Y esos labios que vi Estaban bien pinches viables Los que vi en estuchito con cambado y todo Venía el rojo apasionado carmín El fiucha El rojo andrés Sí La visita El verde mota El ya comeco Y a muy buen peso Bien pinches viables ¿Y esos para qué los necesitan? ¿Cómo? ¿Cómo que pasa? Es mi negocio Le estoy diciendo ¡Ay! Dejó, hijo Notabas de muchigratas, pendejo Pero una trabaja en este pedo Entonces lo expliqué Miren Una trabaja, ¿no? ¡Bien duro! Pero, pero, pero Bien duro, ¿no? La gente puso así Y se va por lo que ve Que miren Hay mucha pinche vieja guapa Yo, claro Pero que por supuesto Que yo también Miren Pero hay unas Hay unas que hasta yo Me las tujerí Pagando y todo el pedo Y tú es que se apuras Por el negocio La acogida La acogida vale madres Uno creyera Y esto es pura acogidera Pero no Imagínense Es muy ceremonioso Todo Con las misas Si no, nomás se trata De dar alguna moneta Hay que aprenderse cosas Para estar, miren Como en comunidad Lo mismo acá Pero no damos hostia ¿Vino? ¿Vino? Pues puede ser Depende de la lana Que no tengo Entonces, pues no es fácil, ¿verdad? No, no lo es Voy afuera Que nomás llegaran Nomás llegaran Hicieran su pedo ¿Y Uy, si era el mío? Ay, sí Grinerito Disculpamos Pero luego te salen Con cosas así de Oye Y no te sabes hacer La del relojito El escorpión Ama de casa El helicóptero Tacones a las estrellas De aperro No, pues no, chapa Esa si no te la vengo manejando Y dicen Ay, pues no te pago Y yo así de Exacto Muy bien Que las ganitas en las pines Sí, lo Ay, chaval Y ya, amigo Se van hablando Más de una Se van diciendo Ay, no soy Ok, voy Es que yo necesito Sí Yo creo que soy muy pendejo Con las cosas bien ¿Qué hubo los que estábamos En un lugar bonito? No sé si le dios Que no me quejen los baños Yo he hecho baños Y yo se les digo De que se me metieran las muscas Pero pues no había muscas Por lo bonito del lugar No, 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 no No, 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 no Ay, total que ya Pues sí Soy una puta Amiguita de la noche Tu mami que nunca te pudiste coger Puta Puta, puta, puta De esas te cobran Y no tienes que llevar a la asesina Y el güey estaba con la bocota Y el güey estaba con la bocota Y el güey estaba con la bocota Igual y me estaba con el güey No te estoy pidiendo para abajo, papacito Necesito dinero Para trabajar con otro Se me hacía para arriba y para abajo Y volcaba a todos lados Ay, tan chulo Él se veía todo cargado, lo güey Entonces, ¿tiene una microempresa? ¿Qué chingados quieres decir con micro? Pues micro es pequeño Pinche renota que tiene esa gente ¿Por qué me pones así con el tamaño? Lo que quiero decir es que el ponegón Yo solo trabaja usted Ah, sí, 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 sí No soy tan fuerte, a mí Pero, pues, sé, malo Pues igual y me animo Pero una que otra vez ¿Me lo fijo? Ese pedo luego se pone bien loco Se la pasa uno bien Pero loco Y una ya no es tenerá No estoy vieja La clara Y les aclaro El pedo es que empecé bien Pinche joven y este trabajo acá No, pinche trabajo una cara como una, ¿verdad? Para eso se viene Para pagar la vida que nos quita Chica Tan barata que sale Puse como que el hombrecito este Os me miró Me sonrió Como que le cae bien O se acordó de algo Algo bonito Ni ni madres Así que ni me hagan Me sonrió a mí A huevo ¿Se entiende, verdad? Y pues me volví a sonreír Y ya con la comida y así todo Le solté que necesitaba dinero También para estudiar Ah, ¿se estudia para eso? No, pero se me va a preguntar ¿Dónde? ¿Dónde? Pues aquí, papacito Aquí está tu máximo caso de estudo Pero pues no Yo iba a ese lugar a hacer negocios Otros negocios Y le respondo O sea, bueno Pero no es barato Porque una no se hace buena Para coger, coger Una se hace buena Para coger, juega Y pues necesito juguetitos Ay, pero están bien pinches caros Fíjese ¿Y como cuánto necesita para eso? No, pues un chingo Y quiero como anillitos Esos que tiene como bordecitos Se lo pone uno en los dedos Esos que tienen así para Es bastante sofisticante Así Me pregunta Pues sí, caros Necesito varios ¿Y como por qué varios? Higiene, pendejo Ah, tú crees que te puede estar Metiendo con tal cosa En el culo Tengo hemorragia Ya necesito quitármelas Porque luego quité el espacio Para mis clientes Vamos a calmarnos Veanlo Como construir un coche ¿No tiene edificio? Un pinche chache Y eso no es justo lo de afuera Los faros, la pintura, la ropa No, bueno, el otro día Me probé un vestido Que nada más de ponérmelo Me vi Dije No mames Así de buena Así de buena Y el tipito este Se me queda viendo Con su cara de Con su cara Ay, pues Con su cara de pendejo Real ¿Cómo buscamos Este en el vestidito? No, este no es Estaba bien pinche caro Y así con guay De más que ti Y que necesito para trabajar ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Necesito para trabajar Y zapatos ¿Y del 6? Unos zapatos Bien chulos De preciosos que vi Tenías Tenían Una flor Dos flores Tres Como diez flores Un mando talent Y en ese bolso No voy a presumir a mis amigas De la bondo Me voy a reconear Bien duro Para que me encuentre La verdad ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Cuándo me reino Cuando me reino Cuando me reino Me voy a reír Así Estabilidad emocional Lo de estar pinche loca Y estar cogiendo gente en el palo Yo necesito Eso que usted dice Estabilidad emocional Para hacer piruetas Hago piruetas Fíjese Y bien padres Es más Aquí entre nos Le voy a hacer una La casa invita Ahí lleva, eh Tengo me valoras También necesito Como treinta de estos Para asegurarme De que no me vaya a pegar La chimpiolga Y se pela los ojos El monito ¿Cuál va? Vale, regresa la cinta Cabello Necesito cabello Mi esposa tiene una estética ¿Me puede ayudar? O sea, era odio Que mi madre Mi esposa Mi esposa ¿Quién es esposa? Cabrón Le pregunto yo Con mi carota de pendejo Y ya sé que todos los pinches Sobres son iguales Nomás la verga es lo que les cambia A veces A veces se les va para adentro A veces se les queda en pantalla Yo no chava Yo no señor 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 Yo lo que necesito es cabello nuevo Desde el colo cabelludo Hasta mi cintura Eso no nace en las ¿Dónde me dijiste que trabajaste? ¿En una qué? Estética Estética ¿Me das con la palabra estética? ¡Oh! Estética ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso nace en las En las clínicas especializadas? ¿Para el cabello? Entra Suavecito En París Suiza Pero si su cabello Se ve muy bonito No puedes cuentos Pendejo Así que me piensas Suiza Ay que padre De ser viajada Suiza Y fíjese Yo le digo Que debe ser bien padre Porque yo no conozco nada No, ni siquiera Caleta ni calentilla Van llevar Yo necesito ser Sofisticada Como de mundo Así como mi comadre La dorada de la vega Ella es bien Mancada Poder ir a las Europas Y decir Para que suene Ay mira Su torre de lice Ay mira Sus pavos de la Mona Lisa Que hace bien de pañaza Sus góndolas de Vanessa Un saludo de la Mona Lisa Qué tal Es un saludo de la Mona Lisa Eso se ha todo legado Solo lo dicen ustedes El saludo de la Mona Lisa La que más a las 5 Valora de la Mona Lisa a Quito. Ese quiere igualito al de todos y te vas a tener. Pero el se veía. Y este año con los pinches. Que no saben si lo que quieren es echarte un pelo, un tronquito. Y esa carita de preocupación. Y sus hijitas engarrotaditas. ¡Esa! Yo veo a estos hombres y me acuerdo de las gumbias. Pero de las cochitas. ¡Esa! Regresamos a la... No. Sí. Sí, el vato me enganchó. Pero los hombres son unos cabrones. ¿Pero saben por qué son unos cabrones? ¿Me pueden poner el grillo, por favor? ¿Saben por qué son unos cabrones? ¡Por qué! A ver ahora las chavas, nada más. ¿Saben por qué son unos cabrones? ¡Por qué! ¡Somos bien pendejas! Si fuéramos más listas, carajo. Pero por estos hombres. A mí se me olvidan las únicas cuatro vocales que me sé. ¿Cuánto le falta en total? ¿Cuánto le falta en total? ¡Nada! 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 numerote que tienen en la mente. Y la neta, me da pena decirles cuánto frente. Porque hablar de dinero, hablar de dinero se me hace como bien barato. Yo lo que hago con mis clientes es que se los escribo. ¿Qué es tu servilleta? ¿Qué es tu sábana? ¿Qué es tu espejo? Así que para las telenovelas, esas que no pasan en la pinche telabierta. Es tanto, más que lo metan. O sea, que su guano es que su horror se le sale. Y ya los tinte lo ven, me dan mi dinerito y pues vámonos. ¿Por qué decir? Es tanto. Así, pelón nomás. No. Son de esas cosas que a mí, que a mí, me dan vergüenza. Si la boquita que me queda, pues me la aguanto para eso. Hay que bajarlo de la clobata. Toma una pluma de gel de esas que venden de a 10 puestos en el metro y que te quen su vasito sobre su telenovela. Les cuido el numerote que tenía en la mente. Ya que estoy por ahí, me doyó un beso. Es tanto. Llega. No. Pues ya antes había pegado los ojitos, ahora hasta se les salió con el copete y pestañeaba. Ay, me digo, ¿para qué se fue a esta un tanto? Y el güey no me dejaba de ver. Y entonces va a cambiar de todo. Lo primero que se la tiraba. ¿Qué pedo? A poco le pedí mucho chingado. Hubiera pedido menos a menos para los putos labiales. Y el colegio que iba en el color violeta, agarró una fotajita y le empezó a pegar con una chingaderita que parecía como un matico pero chiquito. Y la apachurraba con toda esta cajita como de cigarros pero chiquita. Y le puso a mi hojita hasta que me hizo afirmar. Acreditada. Y de pronto, de la nada, se paró. Se sintió. Se paró. Se sintió. Ay, no se paraba ese citavo. Y estaba alente asustada la verdad. Y de pronto, el sudor. ¡Sude, que suda! Ay, ave María Félix, que suda. Y de la nada, la tos. ¡Toce, que toce! A este güey le había dado la fibra de las malarias, algo peón. Y estaba alente asustada. El güey tenía un chico de prisa y yo también. Agarró la foto. Pero la leo y... ¿Qué chingados quiere decir?